¡Me encanta! ¿Cuántos años tiene Thalía? ¡Dios! ¡Impresionante! Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa Thalía, ¿quién no conoce a Thalía? Esta gran artista de todos los tiempos, Thalía Tantas novelas, tantas cosas increíbles de Thalía, como Marimar y muchas otras más Novelas y también Thalía, la increíble, la reptiliana, la illuminati, la cabra Otra cabra, fenomenal, con un tema que acaba de salir, no tiene ni 24 horas de haber salido Y ya tiene una cantidad de casi medio millón de reproducciones, Thalía Tenía mucho tiempo que no escuchábamos a Thalía con algo nuevo Aquí está Psycho B-C-H, Beach, Beach, Psycho Beach, Playa, no sé, está hablando de una playa psicodélica Vamos a ver, tenemos que mencionarlo con mucho flow y cariño, para evitar, tú sabes, qué es lo que es, ¿no? Así que nos vamos con el tema de Thalía Psycho Beach, playa, es una playa, vamos a decir que es la playa Que tiene 30.335, ahora 36 likes, ahí se lo dimos en tiempo real Y nos vamos con el tema de Thalía Psycho Beach You know, brrra, nos fuimos Wow, disco Ah, hey, hey, de poco pero nunca me quitaría ¿Cuántos años han pasado, Dios mío? Yo te recuerdo, yo te recuerdo que yo era un niño Bebé, y tú estás igualita Ah, te metiste en la cámara del tiempo, en el refrigerador, en la nevera ¿Dónde estabas metida? Todo lo que hace la magia de la tecnología Ah, Dios mío, increíble Thalía ¿Cuántos años tiene Thalía? ¿Cuántos años tiene Thalía? De edad y en la música Es que, es que, en todo, en las películas, en el cine En todas partes, Thalía es increíble 7.26 millones de seguidores Oh Oh, nos fuimos Oh Me encanta Thalía Wow Ups Increíble Thalía, estás dura Oh my God, durísima Los años pasan El buen vino El buen vino Hace vino Yo la conocí en un Ya tú sabes Psycho Psycho Beach Psycho Beach Una bola psicodélica Psycho Beach La playa Estamos hablando de la playa ¿Verdad? Beach, playa Beach, playa Lo loca Lo loca Lo loca Lo loca Esto está increíble Esto está muy duro Y vamos a ver el pasito Me recuerda un poquito a la Sintech Un poquito a la Sintech Ahí Lo que tú necesitas Me suena un poquito como eso A la Sintech ¿Dónde estás metido? A la Sintech Psycho Beach Psycho Beach De nuevo No se puede controlar a una mami tan dura y tan inolvidable y tan increíble Una diosa, una diva Una de las 10 mejores cantantes divas Desde que se inventó la palabra diva En esa discusión tenemos que meter a Shakira En esa discusión tenemos que meter a JLo En esa discusión tenemos que meter a Cristina Aguilera Y así No hay un orden No lo voy a decir como un orden Pero Thalía está en la discusión De las divas de todos los tiempos De los 90 para acá De los 90 para acá Oh Oh Ey ¿Dónde estás metido? Tirando 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 Trap Tirando rap Tirando Un hip hop Tremendo flow Que tiene allí Oye Las chicas tienen todas las medias rotas Pero no es por falta de presupuesto Ese era el flow Ey Ah Oh 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 Ah Yo te sigo el juego Yo juego contigo Yo hago lo que quiero Eso es lo que hace Thalía Thalía es todo el flow Las motolas Ya tú sabes Thalía motolas No fui Gloria Estefan también Pero Gloria Estefan ya Hace mucho que no canta Pero Gloria Estefan estaba en esa discusión también Ah Durísimo Durísimo Tiene un flow como K-pop también ahí Me encanta ¿Cuántos años tiene Thalía? Dios Impresionante Thalía Oh Oh Y la voz La voz La voz La voz de Thalía Con tantos temas Tenía rato que no la escuchaba cantando Tiene muy buen Eh No sé Todo el video me gusta Es Está bueno de verdad Por eso que le veo tanta visita Tanta visita Nos fuimos Oh Ey Oh Un poco impredecible Psycho Beach Psycho Beach Playa Psycho Playa No se puede controlar Está incontrolable Lo loco 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 La bola, ahí está la bola Ella está bailando en la bola Ella está muy dura Esto está muy bueno, Psycho Play Perdón ¿Qué pasó? De la emoción, qué locura en tiempo real Me saca las lágrimas de la emoción esto La bola Arriba de la bola Qué buen video Está bien dura ¿Cuántos años han pasado, Thalía? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué pasó con lo que está pasando? Esto fue muy bueno Qué buen flow A mí me gustó mucho Thalía Yo no me esperaba esto, Thalía Esto está muy duro Lo que hiciste fue épico Fue increíble Y tu grupo de baile También Lo que más me gustó Es que pasan los años Y tú estás como el buen vino Y haces vino Yo la conocí en un taxi Ya tú sabes Nos fuimos Espero que te haya gustado el video Esto está muy bueno Y como siempre digo Escríbeme en los comentarios Porque a todos Como siempre Los voy a leer You know Bra ¡Gracias! ¡Gracias!